Música Acá en San Andrés, una noche espectacular con tanta gente linda que nos sale a recibir y bueno, inaugurando, inaugurando toda esta iluminación en esta ruta tan transitada este era un largo pedido de los vecinos, más de 2000 metros de iluminación y bueno, nos decía recién una señora, se hizo de día en plena noche San Andrés, el equipo que recorre permanentemente la provincia, conversa con todos los vecinos y obviamente pone en marcha también soluciones que nos habían solicitado en este caso la mejora de la plaza, los juegos, la iluminación en la plaza, la limpieza, los accesos Revalorizando los espacios públicos que tenemos en cada una de las jurisdicciones porque son los puntos de reunión, de encuentro de la familia Contenta por la visita del gobernador, del ministro del interior, uno se siente muy respaldado Esta obra revaloriza mucho el acceso a San Andrés Y créanme que cuando uno recorre el interior y ve las municipalidades embanderadas ve las comunas con banderas, no hay identificación política o partidaria y eso es para otro momento Estamos en el bicentenario de nuestra Argentina La Argentina nació acá en Tucumán Por eso es que los tucumanos nos sentimos tan orgullosos y tan contentos y lo único que nos une hoy es esta bandera que hoy nos recibió acá en San Andrés que es la bandera argentina